Ah, 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 nique de negro, por si te muere, nama hay que enterrarte, si tú te quiere morir, nama tu tienes que alocarte, tira te pa' que la mate, que estoy loco por pescas, tengo panas que me están pagando, pa' que yo te amag . Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Jack off de negro por si te mueres, sabe con quién anda no te diré quién eres. Negro tal los lentes, negro la mercedes y se salen todas por la ventana las mujeres. Alteran los chuskis, les suben los poderes, pa' que no les ronques, pa' que tú lo esperes. No es pa' que tú sedas, sino pa' que suene. Negro entonces lo rezocio, ahora mismo tú te mueres. Juan de negro por si te mueres, por si te mueres, de negro por si te mueres, por si te mueres, de negro por si te mueres, por si te mueres, de negro por si te mueres, por si te mueres. De negro por si te mueres, de negro por si te mueres, de negro por si te mueres, do burbu se mueres, de negro por si te mueres. Si tú te quieres morir, nada más, tú tienes que alocarte, tírate pa' que no AMA, que yo estoy loco por pecarte, tengo papas que estás pagándome, pa' que yo AMA. No sé cómo tú te amas miraste, ya yo me andé ubicaste, tú sabes que traicionaste, esta noche voy por tus cabezas, voy a tiroteaste, tú sabes que me fallaste, por un cuero y por un bar. De negro por si te mueres, por si te mueres. de negro por si te mueres por si te mueres de negro por si te mueres por si te mueres height de negro por si te mueres se estan dejando web antonizinge ando con jay onei 2 ni 3 yo soy blue money de negro entero negro son los lentes negro la cartera Negro los pedales, por si te mueres